Es imposible despertar la conciencia sin dolor, la conciencia BIM sin dolor. Seríamos capaces de hacer cualquier cosa, por más absurda que parezca, con tal de mantener ese estado de infraconciencia y evitar un cambio radical. Solo algunos van a ser capaces de aceptar que su conciencia BIM está dormida, y también esta aprehensión estructural frente a un nuevo conocimiento, pero muchos menos todavía van a estar dispuestos a pasar por el shock que produce semejante revelación de un despertar abrupto. Nos resulta más fácil confundir la conciencia BIM con solo una vigilia BIM, nos atamos a pensamientos mágicos no demostrados, y nos resulta fácil convertir conjeturas en verdades, haciendo simplificaciones y aseveraciones sin asidero. Pero nadie pudo iluminar su camino fantaseando imágenes de luz, sin concientizar sus propias sombras. Aceptar la conciencia está dormida es el inicio del despertar. Pero estos procesos son espontáneamente ridículos, horriblemente trágicos y muy rara vez sublimes, y no se hacen bajo protocolo. Y esta es la palabra que yo les quiero dejar. Postergar, empiecen. Postergar es la subespecie más mortal de un no que existe. Porque si vos me dijeras, no lo hago porque no puedo, porque es caro, porque es difícil, yo podría argumentar contra eso. Pero si vos me decís, sí, 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 pero no haces, es un no disfrazado de sí. Y contra ese no disfrazado de sí entra por el sistema inmune, y nada se puede, y nada puede cambiar. Recuerden, por último, que ponerle en una página de Greenpeace un like, eso no ayuda a las ballenas.